Arranca el fútbol Se viene el cobro Tiro libre a favor de Liga Para Ingrid Rodríguez, pelotazo largo Doble cabezazo Ahí está la portera Calle Dudó En dos tiempos, salva su equipo Ahora sí se viene el cobro De izquierda a derecha Pierna derecha A media altura, la pelota que se va de largo Cuidado, está la primera De Liga Quiere la mera vuelta de Valentina, va arriba Duya Hiciste Valentina, anticipa Y la corre Guerrera Salas Y la ley del este puede cubrir Y la ley del imposo, mete al centro Por encima la tuvieron La primera en el área Espinales le va a dar De pierna zurda Por encima, Jocelyn Espinales Le pegó la colegiada Va a pegarle más del imposo Mete al centro, cabezazo defensivo La corre Jocelyn Papachito levanta el centro El primer poste Espeja la gente de la Católica Desde atrás, tras finales Y el cabezazo otra vez Cuidado Está la primera Intentaba Tapui Se acaba de salvar La unión Lo hemos visualizado Esperemos que lo que pasa Y pues inicia el partido Con la misma Los mismos equipos Llegadas Y muy bien Y yo creo que pronto Veremos cambios Para los dos equipos Ahí está la primera Atención Melaní Gutiérrez Salió mal La pelota que la viva Para pegarle Le dar la orden La pelota la segunda Juega Mete al centro Arras de piso Isabel Trujillo Natalia Calle Esquina para las guerreras Mete al centro Impulsado Para la izquierda Cabezazo de espinales La dejó viva Existen las guerreras Puede control Isabel Trujillo Bien la bajó Isabel Trujillo Mete al centro Rechaza Complementa Le pega Los tiempos Ahí está Rechaza el equipo Camarata Atención en este Isabel Trujillo La metió Trujillo Buena subida Peligroso Ataca la primera De las guerreras Ahí está La media vuelta Puede ser Atención Yael Montalvo Le pegó La estrema izquierda Por encima Se acaba El salvador Isabel Trujillo Y la azulida Buena en esta ocasión Por la estrema derecha A ver Ataca rápidamente Las guerreras Y la primera Chica Natalia Calle Magnífico Natalia Calle Totalmente de acuerdo Matiu Natalia Calle Hoy ha hecho un papel Extraordinario Y le ha sacado Más de una Ahí está Le pegó Las guerreras Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Al gol! Las guerreras Con Isabel Trujillo Isabel Trujillo Qué peligro Isabel Trujillo Enganche por dentro Peligroso Buscando la segunda Para Pachito Y esto vale, vale, vale Ataca las guerreras Con Pachito Última línea Mete el centro Buena vuelta Puede ser la segunda Ahí está Alguien que saque Natalia Calle Seguro Natalia Isabel Trujillo Y va Isabel Trujillo Peligroso Isabel El enganche Hiciste la once Va Isabel Va, que bien Que pase Metió Y puede ser la segunda De guerreras Salva Magnífico 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 Natalia Calle Complementa rápidamente La número ocho Habla precisamente De Sousa Amigos y amigas No hay tiempo para más Termina el partido ¿Qué tal la ¿Qué tal?